A la altura de Ligonde hice algo más que preocuparme por la herida sangrante del dedo de mi pie. Molestaba pero más me dolieron los barazos que le propinaba la aldeana la más rezagada de la caterva. Se cebaba en la última de sus vacas, y quizá lo tenía por costumbre, ahora bien, no sé si siempre era la misma la que en sus cuartos traseros recibía la saña o eso también era una cuestión de azar. Mentalmente, durante 20 o 30 metros, hasta barajé la posibilidad de denunciar a la bruta a la sociedad protectora por maltrato a los animales de labor. ¿Quién era más bestia? Todo me hacía sentir solidaria con lo vulnerado y me alejé pensando, en la India se te iba a caer el pelo a ti.